Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar mi espada detrás pase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone adiós 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 adió Con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos Ni deseos No te encuentres aún borracho No te encuentres aún Los pollitos si te crees, pastel con mermelada, sin saber, que amor es de tu clase, yo si se, los mando hasta Chihuahua. Ay vieja, álgame Dios te crees muy chicha, no llega ni agua de calabaza. Yo sin saber, que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por besos, y pa' mí que tú no vales nada. Cañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papeles de china colorado, descubriste que había vilé, y dijiste aquí le hago, le llame una bola de güeyes como mostero. Te salió el tiro por la culata acá con Miguel, además habladora, no te calla ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé, que era tu minifalga, sin saber, que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida, en el brasier, como en el rancho que se meten las monedas, ahí metiste mi secreto sin grasa. ¡Oh! 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 ¡Hi-ja-ja-ja! ¿Por qué te había de rogar? ¡Hi-ja-ja-ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja-ja-ja-ja-ja! Permíteme que me carcajee aunque se me tuerza el belfo. ¡Ja-ja-ja-ja! Mejor relárgate ya, mujeres de tu clase las mando ya a volar. Ay babacita, no se puede chiflar y comer pinoles vieja No se puede replicar y andar en la procesión Si tú andabas siempre ahí con la cola levantada, Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda Si no sabas nada y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Y ja, 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 ¿por qué te de rogar? Y ja, 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 tú me haces carcajear Y ja, 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 mejor lárgate ya Muchachas de tu clase las mando yo a volar ¡Adiós vieja! Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Hermano En este mundo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Caballo de patas blancas Con herraduras Y acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Sé que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Cuatro mil pas Tan solo han quedado Del ranchito Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran Por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Y ya no hay palomas Ni flores, ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil pas Cuatro mil pas Que tanto quería Pues mi madre Las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste Morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es gorda Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un dios No vayas a sacar mi espada Detrás pase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Ay, ay, mamá Adiós, adiós, adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adoro Y hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele a Dios Pídele a Dios Que te cases con un rico Pídele a Dios No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es orgullo Ese es orgullo Ni deseos tendré De verte Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Una mal sentadota Una que se creaba mucho Se creaba la mamá de los pollitos ¡Ja, ja! ¡Ay! Ella decía de que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro ¡Ja, ja! Tú ya te crees Mamá de los pollitos Si te crees Pastel con mermelada Sin saber Que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua ¡Ay, vieja! Álgame Dios Te crees Muy chicha ¡Ja, ja! No llega ni agua de calabaza ¡Ja! Yo sin saber Serás mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma Te paseé Gastando mi fierrada Por besos Y pa' mí Que tú no vales nada ¡Ja, ja, ja, ja! Engañosa Llegaste del rancho Y te polviaron los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había bilé Y dijiste aquí le hago Te llame una bola de güeyes Como mostrero ¡Ja, ja, ja! Te salió el tiro por la colata Acá con Miguel ¡Ja, ja! Además habladora No te callas ni con polvorones ¡Ja, ja! Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña ¡Ja, ja, ja! La traibas escondida ¡Ja, ja, ja! En el brasier Como en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto Sin grasa ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Permíteme que me carcajea Aunque se me tuerce el belfo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor relárgate ¡Ja, ja! Mujeres de tu clase Las mando ya a volar ¡Ay, mamacita! ¡Ay! No se puede chiflar Y comer pinoles, vieja No se puede replicar Y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí Con la cola levantada ¡Dios te va a castigar! Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu minifalda Si no usabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar ¡Adiós, vieja! ¡Adiós, vieja! Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Él Hermanos En este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Velen por los que se queden, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el lucero Y vas a llevar en alto, a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera, ya sabes que soy matrero Y traigo en mi carrillera, cincuenta balas de acero Para llevarme a mi priesta En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando, por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Y no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ya, ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó Cuatro milpas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Los peones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico Pídele adiós No te castigues No te castigues Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te sacas con un pobre, pídele adiós Que no te sacas con un pobre, pídele adiós Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos Ni deseos tendré de verte, pídele adiós 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 Gracias por ver el video.